muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos con muchísima información en esta ocasión tenemos información de un desarrollado de un desarrollador perdón que nos advierte que el ssd de xbox xx es impresionante pero el de playstation 5 está a otro nivel hablaremos sobre estas declaraciones que no nos van a dejar indiferentes sobre todo sobre ese disco duro sobre esos discos duros y sobre playstation 5 que tiene nueva información como gran turismo nuevos indicios de su desarrollo para playstation 5 y hablaremos de the last of us en hbo la serie que ya bueno estaría prácticamente encargado su piloto y el director de la miniserie chernobyl sería quien pues estaría haciéndose cargo de este pedazo de piloto que no nos va a dejar tampoco indiferentes si nos da tiempo hablaremos de el nuevo juego de harry potter que tendría que bueno tendríamos que saber detalles durante estos meses así que espero que estéis hasta el final creo que va a valer muchísimo la pena reventad el botón de like que valora muchísimo mi trabajo pero todo sobre todo suscribirse activa esa campanita para que youtube pues notifique de todo lo que vamos a subir tanto de playstation 5 como de xbox series x como de todos los juegos que están por venir así que ahora nos ponemos en situación y hablamos de ese desarrollador que nos advierte que el ssd de xbox series x es impresionante pero el de playstation 5 está a otro nivel las nuevas características en forma de hardware que tanto son y como microsoft tienen preparadas prometen ser increíbles nos encontramos en uno de esos meses o por decirlo el mes caliente en cuanto a información en el mundo de los videojuegos se refiere por lo menos siempre ha sido el mes en el que pues bueno junio se ha encontrado lleno de eventos ahora por supuesto digitales donde tras la cancelación del y3 2020 muchas compañías se han estado preparando para mostrar sus cartas es hora de playstation 5 es hora de xbox series x donde a tan solo seis meses de sus respectivos lanzamientos las compañías propietarias aún guardan sus mejores cartas por enseñar sin embargo un desarrollador desde el conocido foro de resetera ha querido compartir algunas de sus impresiones en torno al disco duro ssd de las nuevas consolas que son y microsoft están preparando según este desarrollador marc en la industria del videojuego dice que bueno él ha visto la tecnología en acción y está mucho más allá de todo lo que la industria ha visto hasta ahora hablando sobre los ssd en las próximas consolas marc comentó que el ssd de la xbox x es impresionante y definitivamente es una gran actualización sobre cualquier cosa que hayamos visto antes dicho esto según él el vídeo de la playstation 5 está en un nivel completamente diferente y continuando con esta comparativa el desarrollador dejaba claro que el ssd de xbox xx y toda la configuración de ese es excelente y una gran actualización de cualquier cosa que hayamos tenido antes y dice más microsoft hizo un buen trabajo ahí absolutamente nada de que quejarse aunque comparándolo con su competidor de dios de presión 5 parece que fue tomado de una actualización de mitad de generación centrada en tío de dentro de cuatro años es simplemente un nivel completamente diferente y si eso permite cosas que no puedes hacer en ninguna otra plataforma independientemente de las diferencias de ambas consolas por supuesto esto debería ser una gran ventaja para los desarrolladores los jugadores y dice así ambas consolas tienen un ssd de línea de base que permitirá que el diseño del juego avance en todas las plataformas y cada juego y jugador se beneficiarán de eso ciertamente hay cosas que los desarrolladores pueden hacer con la playstation 5 que no se pueden hacer de la misma manera tan rápido o también en cualquier otro hardware de consumo en este momento eso también es un hecho el lío de la playstation 5 es un gran problema que conducirá a resultados reales en los juegos asimismo dejaba claro que el ssd de playstation 5 se encuentra en un nivel completamente diferente aunque aún tras su lanzamiento tardaremos en ver juegos que aprovechen sus posibilidades dice así no hay comparación no hay absolutamente nada de malo con el tío de sx o la velocidad que puede obtener en un pc y pasar a cualquier solución basada en ssd como base es una actualización increíble en el pasado de la que se beneficiarán todos los juegos y jugadores pero el lío de la playstation 5 está a otro nivel básicamente hace todo significativamente más rápido que cualquier competencia en el espacio del consumidor es fácilmente y con mucho la mayor diferencia entre las dos consolas de próxima generación aunque xbox series x sigue siendo más fuerte en muchos otros sentidos en este desarrollador lo deja claro o sea lo dice muy claro está hablando del ssd porque lo dice también xbox y ese que sigue siendo mucho más fuerte en muchos otros sentidos lo que está claro es que hable y compara respecto a la velocidad de lectura y escritura y el ssd de playstation 5 lo que está claro es que esta ventaja sobre todo esta solución será aprovechada por las first party en playstation 5 recordad que la base de los discos duros ssd es un genial punto de partida para los desarrollos multiplataforma sin embargo y como ya han señalado en más de una ocasión la ventaja de playstation 5 si es que la llena y respecto a xbox y sx en el sentido del ssd podría no verse tanto en juegos al manejar números diferentes los títulos para todas las consolas tendrían que adaptarse a las velocidades más bajas para poder funcionar en todas por igual cosa que relegaría el aprovechamiento de la velocidad de transferencia de datos de playstation 5 a los títulos de la propia compañía a los títulos fifth party juegos como el nuevo horizon zero dawn o el esperado marvel's spiderman 2 sí que podrían sacar partido de estas ventajas ofreciendo muchos muchos mundos más grandes y vivos seguramente sea ahí donde realmente veamos la diferencia a la hora de trabajar con el disco duro incluso algo más adelante en la nueva generación sin duda alguna interesantísimas declaraciones ya queda menos para poder descubrir de qué será capaz la nueva consola de sony también la de microsoft pero pues bueno estas declaraciones nos dejaban impactados y ahora atención nuevas noticias de gran turismo para playstation 5 que tiene nuevos indicios de su desarrollo el registro de una nueva marca apunta a una nueva entrega de la saga y es que tal y como hemos podido ver en el portal game run han aparecido dos registros de la marca gran turismo en argentina ambos registros son simplemente del término gran turismo y del logo de la saga y no incluye ningún número tras el nombre del juego ni hace referencia a ninguna plataforma así que no podemos asegurar que hayan sido creados en relación a una nueva entrega de playstation 5 eso sí hay un factor clave en que se especulen que con que estos registros tengan que ver con gran turismo para playstation 5 y es que ambos fueron realizados el 4 de junio día en el que estaba previsto que se realizara el evento especial de presentación de la consola antes de que son y los retrasas por lo tanto parece ser que la semana pasada iba a darse a conocer gran turismo 7 o como se llame finalmente de todos modos la fecha de registro puede ser una simple coincidencia y puede que en realidad aún no haya ningún gran turismo esto lo tendremos que ver el caso de todo esto es que sony anunciar a pronto la nueva fecha como ya si no lo sabéis habéis visto mira del vídeo anterior a este porque se habría filtrado en la fecha de presentación lo que parece más claro es que cazunori yamaguchi máximo responsable de la franquicia y su equipo ya están trabajando en este nuevo episodio de la saga de conducción lo cual estaría guay y a respecto a harry potter que se han filtrado detalles del juego con tema de combate mundo sistema némesis romances y mucho más el rumoreado juego de warner bros volvería una vez más supuestamente se lanzaría en junio de 2021 y es ese juego de rol que tanto hemos hablado aquí en el canal que estaría por salir si queréis que informe sobre este juego decídmelo y os doy más detalles recordemos que hemos hablado mucho de este juego este este juego incluiría un árbol de habilidades que los jugadores podrían ir desbloqueando a lo largo del juego estaría compuesto por cinco ramas y podríamos desbloquear diferentes capacidades usando tanto puntos buenos como malos sistema de combate se describe como fluido y se asentaría en la estrategia y en el en el uso de diferentes magias introduciría el sistema némesis que ya conocimos por ejemplo en el sombras de mordor esos rivales que después de ser derrotados asesinados se podrían o ir en contra de nosotros o convertirse en aliados tienen muy buena pinta toda la información filtrada así que si queréis que amplíe un poco más esta información dejando los comentarios por supuesto y estaremos ahí a tope para informar así que ya sabéis gracias de corazón por estar ahí dejar a tope vuestro like compartir información y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao suscribete mothafucca